Alemania asiste perpleja al descubrimiento de una célula terrorista neonazi que entre el año 2000 y el 2006 habría asesinado presuntamente a nueve extranjeros. Todo comenzó cuando hace ocho días esta casa del este alemán saltó por los aires. Dentro se encontró el arma utilizada en todos los crímenes. En ella vivían una mujer, ahora detenida y que habría provocado la explosión para borrar pruebas, y dos hombres que aparecieron muertos el mismo día dentro de una caravana no lejos de allí. El fiscal federal dice que en la vivienda también aparecieron DVDs con propaganda dirigidos a agencias de prensa y centros islámicos. Más inquietante aún, en la caravana, donde se cree que se suicidaron los dos hombres, fue hallada el arma de una policía de 24 años, asesinada de un tiro en la cabeza en 2007 en Hilbron, en el suroeste alemán. Asesinatos cometidos en lugares distantes de Alemania, de los que no se tenía ninguna pista, y que ahora parecen confluir en un mismo punto, aunque la investigación de este caso tan complejo apenas acaba de comenzar.